El mediodía se espera que llegue Irma a Flores, acercando a los callos de Florida, con vientos de 190 kilómetros por hora. Recordamos que Irma está en categoría 4. Imágenes en vivo de Miami. Miami quedó, por supuesto, desierta. No hay nadie, solamente José Bianco, que estuvo haciendo la cobertura toda la noche, pero quedó desierta y así vemos cómo dobló palmeras, cómo está con intensas, con fuertes ráfagas de viento, con lluvias. Las 170.000 viviendas y negocios se quedaron sin electricidad. La verdad que es una situación muy crítica la que se está viviendo en las últimas horas. Miami está hacia ahora y se espera que llegue Irma a los callos de la Florida, que de a poco se está acercando, después del mediodía. Hay alerta máxima, por supuesto, había sido degradado categoría 3 de huracán y ahora es de categoría 4, va hacia el sur de Florida, donde lo que se está diciendo es que se teme que los efectos puedan ser devastadores, muchísimo más fuertes de lo que pasó en Miami. Alertados, por supuesto, por la fortaleza de esta tormenta, que es una de las más, pero de las más devastadoras del Atlántico. Hay órdenes de evacuación, por supuesto, y estas órdenes de evacuación incluyeron a 6.5 millones de personas. Como habíamos dicho antes, más de la cuarta parte de la población. Así que es una situación muy crítica, se está esperando entonces que en las próximas horas llegue Irma, que no se esperaba que llegue a justamente los callos de Florida ni que hiciera ese trayecto, pero cambió su trayecto un poco y los lugares que habían sido elegidos por las personas para evacuarse, ahora van a ser golpeados lamentablemente. Sí, es verdad, como dijimos, Tampa, Naples, lugares que mucha gente eligió para alejarse de la ciudad de Miami en busca de un poquito más de refugio, pero ahora son los puntos donde va a impactar y golpear directamente el huracán Irma. En Florida hubo 320 albergues abiertos y 54.000 residentes ahí encontraron refugio. Y recordamos, ahora Florida va a ser golpeado, el sur de Florida, por este huracán. Este número lo había confirmado Scott y aparte había solicitado también en este comunicado, mire enfermeras voluntarias para ayudar en los refugios. Sí, eso es cierto, el pedido para que la gente también esté predispuesta a colaborar. Toque de queda desde anoche en Miami, por ejemplo, donde significa, bueno, resguardarse puertas adentro en los refugios o en casas y no salir. Y también, mirá este dato que pareciera ser, más podría, no lo quiero decir así, que podría ser alejado de lo que puede pasar también en los Estados Unidos. Toque de queda también por miedo a que pueda llegar a haber saqueos. Que también en un momento donde los negocios están cerrados y por amantes de lo ajeno, ¿no? El peligro también de, bueno, aprovechar esto para... Eso demuestra claramente que Estados Unidos no es Japón, ¿eh? En Japón no se llevaba ni un alfiler cuando vino el tsunami y la destrucción brutal que sufrieron. Los vientos ahora, aunque son de 190 kilómetros por hora, pueden superar los 210 kilómetros por hora. Y bueno, lo que indica el Centro Nacional de Huracanes es que el centro de Irma se mueva a través del sur de los callos de Florida durante las próximas horas, que era lo que yo recién les mencionaba, y que luego vaya estirándose y vaya desplazándose a lo que es la costa oeste de Florida. Va a ser una sesión muy crítica la que se vea durante este mediodía, durante esta tarde, en los callos de la Florida, y después cuando este huracán se vaya desplazando para salir, como habíamos dicho, por Orlando y de a poco ir perdiendo intensidad para, por supuesto, bueno, en algún momento este huracán va a morir, pero antes de eso va a tener que pasar el centro por los callos de Florida, que es lo que se está esperando, y ahí estamos viendo cómo Miami está siendo golpeada por la fuerte tormenta, ¿eh? Miren lo que es, esto es una cámara en vivo, estamos en vivo mostrando estas imágenes, miren las palmeras, miren los semáforos, cómo se llegan a mover. La verdad que, sí, ahí tenemos la imagen, ahí tenemos las horas estimadas. ¿Ves el recorrido que va a hacer el huracán? Bueno, lo que dice es que cerca de las 2 de la tarde. A ver, dice esta nota, bueno, dice que el cono del huracán contiene y probablemente un camino de tormentas en el centro, pero que no se puede dar tamaño y dimensión lo que va a hacer la tormenta, son condiciones de extremo peligro que pueden ocurrir fuera del cono del huracán, ¿no? O sea, sabemos que el cono del huracán... ...de dentro va a golpear en la florida. Golpear en la florida, que puede generar complicaciones, pero además lo que rodea el cono... ...es muy complejo igual y que también nos descartan que pueda generar destrozos. Me parece que por la intensidad del viento y también de una manera preventiva, que si no toca el cono del huracán, no, atención que es muy extenso este huracán. Claro, porque aparte no son solamente las fuertes ráfagas de viento que se encuentran cerca del ojo del huracán, sino es como estábamos viendo en las imágenes de satélites, como todo, ayer lo explicaba Marina, se abre como una flor, por así decirlo. Bueno, ¿hasta dónde llega esa tormenta? ¿Hasta qué lugares puede seguir afectando? Y que aunque los vientos vayan perdiendo intensidad porque se va alejando del ojo del huracán, no quiere decir que pase desapercibido, sino por el contrario, van a recibir vientos de hasta por lo menos 210 kilómetros por hora. Así que va a ser muy crítica la situación, la que se está viviendo ahora. O sea, recordamos, este huracán empezó la semana pasada, recordamos que también pasó por muchísimas islas del Caribe, donde dejó destrucción total, donde dejó lugares inhabitables, pasó ayer por Cuba, donde también los destrozos fueron enormes, y anoche llegó a Miami, ahí estuvo José Bianco haciendo una cobertura, y también con Mati Bertolotti durante toda la madrugada, viendo cómo avanzaba minuto a minuto y cómo aumentaban las fuertes ráfagas de viento, que era una de las cosas más importantes. Y aunque un poco haya cambiado su dirección, y el ojo no haya golpeado justo en Miami, que, entre comillas, haya zafado, ahora se espera lo peor y lo devastador para los callos de Florida, donde va a llegar después del mediodía, pero las fuertes ráfagas de viento van a seguir golpeando a Miami, por supuesto. Después vamos a ver un poquito más la plata, el chema tarde, porque hay un alerta meteorológico, y se ven imágenes también golpeando mucho. Sí, si hablamos acá de nuestro país, no tiene nada que ver un fenómeno con el otro, lo aclaramos por las dudas, además hasta decirlo, pero en nuestro país la verdad que tenemos tres alertas que están en vigencia, por fuertes lluvias, por posible caída de granizo y por vientos intensos. Bueno, les quiero leer el tuit oficial de la ciudad de Miami, estoy chequeando también, que constantemente, hoy por hoy redes es fundamental para dar aviso, no es como por ahí, a veces llamaban por teléfono y te podían avisar, ahora también, o por radio, pero el tuit es fundamental, donde cuentan, por ejemplo, hasta hace nueve horas, había, veías bomberos patrullando ciertas zonas, en donde había zonas donde se habían caído ramas grandes o parte de un árbol, los iban cortando para que no genere más destrozos, pero ahora, por ejemplo, hace nueve minutos, dice, dado a situaciones de viento extremo tan fuerte, los equipos de rescate no van a poder responder a sus llamados. Por favor, les pedimos que se queden puertas adentro, que se queden guarecidos, hasta que la tormenta haya pasado, o sea que ni siquiera ahora, y en este contexto, pueden salir los equipos de rescate, porque es mucho, es muy, hablan de viento muy intenso, para tener en cuenta. Las palmeras, yo creo que son las que más resisten. Sí, son bastante resistentes. Sabés que aparte de esto, lo que hay que destacar también, es que a la gente la estaban alertando por el tema de los cocos, por supuesto, eran proyectiles, entonces a la gente la alertaban, le decían, no, tenés que ir acá, no solamente porque se puede desprender una palmera, porque puede pasar cualquier cosa, sino por los cocos, que en ese momento eran proyectiles, que apuntaban a la cabeza de quienes estén, entonces, ese era otro factor que se le sumaba a todas las complicaciones, y que también era una de las excusas, por así decirlo, una de las causas para tomar medidas de fuerza y medidas de evacuación a la gente que se arriesgaba y quería capturar las imágenes con sus celulares, que quería viralizarlo. Bueno, una de las cosas, le decían, no, pero andate de acá, porque uno de los grandes peligros son los cocos de las palmeras, y miren lo que son, las fuertes ráfagas de viento que las palmeras en cualquier momento, mirá, mirá lo que es eso. Son flexibles igual, hay que destacarlo también. Bueno, también en la ciudad de Miami se alerta de emergencia, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de tornado para los siguientes condados, Miami-Dade, en Broward también, para hoy, con un efecto... ¿Qué diferencia horaria tenemos con el estado de la Florida? Una hora, ¿no? Una hora creo que es, ¿eh? Claro, 7.36, 8.36 hasta 9.06, hora nuestra, estoy diciendo, ¿eh? Acá hay un muchacho que me dice... Ah, ahí está. Ah, bueno, ¿lo sumamos? No, porque hay un muchacho que dice que yo estoy discriminando porque digo, negro, la raza se llama negro, hermanito, yo no tengo la culpa, amarillo, negro, blanco, este, mestizo, zambo, así se llama la raza, así que no es ningún tipo de, este, lo que tiene que agarrar es un librito, un librito, este... Lo sumamos a José Bianco en Miami con todo el equipo, con Federico Gandolfi y con Nicolás González que ya están trabajando nuevamente. Hola, José, ¿cómo andás? Te estoy escuchando, Maru, perfecto, no escucho a los conductores, pero lo que tenemos en el fondo es eso, esto es un aviso de tornado, porque cerca, cerca se está dando todo lo que están viendo ahí que son ráfagas de viento fuerte, el que recién se engancha a la transmisión, les decimos que estamos en una zona privilegiada en cuanto a la posición del edificio, porque miren lo que pasa donde no hay edificios con respecto al viento que viene del mar, ustedes me llegan a escuchar, perfecto, perfecto, bueno, miren, miren la fuerza con la que pasa el viento, hay un auto, una camioneta, uy, pero se le fue, ah, esquivó, esquivó un, algo que hay tirado en el piso allá, que pueden ser hojas seguramente de palmeras, a veces una hoja de palmeras te tapa toda la calle, son realmente largas, no parecen, pero cuando caen pueden obstruir toda la calle, y fíjense con la fuerza que pasa el viento ahora, esto sí, basta de contar en horas porque ya estamos adentro de Irma, Florida ya está adentro de Irma, y eso implica también que nos sonó las alarmas en los teléfonos, no en todos, en algunos, y se activó un tornado warning que es el último paso, si fuésemos cazadores de tornados tendríamos que estar acá, pero lo que ven es viento que no es arremolinado, que es todo en la misma dirección, hay cada imagen que no le puedo mostrar todo, pero en el agua se ven las huellas, y miren el oleaje ahora en las casas, es impresionante, ven que parece que el agua va para la izquierda de la pantalla, sí, bueno, está yendo para la izquierda de la pantalla, superficialmente, pero además, mientras me voy a poner adentro porque está cayendo mucha agua acá también, y se empieza a arremolinar el viento, en el mar está pasando lo mismo, todo el agua del mar adentro, está viniendo a la costa, y eso es lo que puede hacer subir la marea, no por términos astronómicos, sino por empuje del viento, el aire va a seguir haciendo ese trabajo, cada tanto vamos a tener que limpiar la cámara porque a pesar de que Fede Gandolfi está adentro del departamento también entra agua, y es que llueve, pero además con la fuerza del viento, por más que estamos de espaldas a la furia del viento del mar, de todas maneras el viento se embolsa, se generan circulaciones acá dentro de este espacio que nos da la edificación, y te termina entrando agua a pesar de estar de espaldas al viento, es algo muy común, la gente que hace micrometeorología lo sabe bien, pasa mucho en las ciudades, se estudia mucho también con el tema de los contaminantes, el aire no siempre va hacia una misma posición, cuando encuentra un obstáculo lo rodea, se generan rotaciones de aire que hace que te mojes de todas maneras estés donde estés y eso es lo que está pasando ahora. Enfrente, Domi y Edgardo, esas casas, ya dijimos varios de los famosos, ¿no? Beyoncé, Asher, un ex-VG's, perdón, la casa era de uno de los VG's, y seguramente tengamos delante gente de un montón de famosos que no sabemos de quién son esas casas, pero quizás lo están viendo por todo noticias. Les digo que la caminata de ayer por Miami desierta, muchos medios de todos lados la vieron, nosotros no vimos a ningún medio, con lo cual está haciéndose famosa esa caminata a oscuras en muchos edificios, las explosiones que tuvimos anoche, después las vamos a repasar, pero por ahora el vivo lo que manda es porque hay un aviso de tornados acá, en Miami-Dade, que es el... Sí. Justo, José, porque estoy leyendo a través de redes de la ciudad de Miami que dice que el servicio meteorológico de Estados Unidos dice que va a haber un tornado, advertencia de tornado en las áreas de Miami-Dade de Broward hasta las 9.06, hora nuestra, 8.06, hora tuya. Sí, y ya está activado, ¿qué significa esto? Vamos por parte, recuerden, para poner una similitud con la Argentina, nosotros no tenemos este tipo de avisos, nosotros no pronunciamos la palabra tornado de manera oficial, por lo menos no se hace, pero acá es tanta la información de radar que tienen y está tan organizado y tan computarizado todo que cuando el radar detecta una rotación que puede ser la madre de un tornado da el primer aviso, cuando una nube está rotando de manera sospechosa se da un primer aviso, obviamente que en los dos o tres días previos se avisó, ojo que viene una situación complicada, hasta ahí, nada, es una cuestión de ir comunicándolo de boca en boca, a través de los noticieros, pero los pasos previos a la llegada del tornado son el tornado watch, que es como un aviso de que en el área hay tormentas que están generando sospechas de que pueden generar un tornado, o sea, no todas las nubes generan tornado, sino las que rotan, cuando esa nube aparece y empieza a rotar y ya va cumpliendo su madurez se da el tornado watch y cuando es inminente que se está por formar el tornado o inclusive cuando hubo algún reporte se da una zona mínima mínima de chances de tener tornado, Miami Dale es esto donde estamos, es Miami Beach, en la zona de la ciudad de Miami, hasta Fort Lauderdale que está más al norte, hasta ahí, esa es la parte de Miami Dale que es la única por ahora que está en aviso de tornados, o sea, que estamos en el peor lugar, obviamente estamos de espaldas a donde vienen las nubes, no vamos a poder ver si avanza un tornado, pero seguramente el ruido sea importante y en ese caso vamos a tener que cerrar rápidamente las persianas y las ventanas, pero por ahora estamos muy seguros porque estamos dentro de nuestro departamento que está preparado, pero lo de afuera, esto sé que no lo habíamos vivido ayer,